Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Ikirita. El día de hoy les voy a mostrar estas sombras súper bonitas que la verdad a mí me encantan y lo adquirí de la línea Natura 1 de esta línea. Miren, es en 3D como indica en el catálogo. Son estos colores súper bonitos y se aplican con sus aplicadores también de la línea Natura 1. No sé si se puede apreciar. Este es para la parte de abajo, este es para los contornos, para la cuenca del ojo, también para difuminar, te ayuda bastante y estos dos para colocar color, este y este. Bien, espero que les agrade bastante queridas amigas y nos vemos en el siguiente tutorial. Si te interesa, quédate a verlo. Bye. Bien, comenzaremos utilizando nuestra base de maquillaje de la línea Revlon Color Stale y nos aplicaremos a toquecitos en todo nuestro rostro. Si es que ustedes gustan, pueden utilizar una brochita especial para aplicar su base de maquillaje. En mi caso, yo prefiero utilizar los deditos. Bien, este color es un tono medio. Está bastante práctico, bastante rápido. Se esparce fácilmente por todo el rostro y no tengo ningún problema con esta base de maquillaje. Vamos a utilizar un primer o una base para las sombras y utilizaremos en este caso un primer de la línea Natura 1 que es bastante bueno. La verdad que yo estoy bastante encantada con esta base. Bien, a continuación con nuestras sombras de la línea Naked 2 aplicaremos en la cuenca del ojo para ayudar en la transición entre el hueso de la ceja y nuestro párpado móvil. El color que ustedes gusten pueden aplicar en este caso. No es necesario que utilicen unas sombras en específico que yo les indico. Pero en este caso yo estoy aplicando con la brochita de la Naked 2. Bien, vamos a esparcir y no lo vamos a sellar con el rabito del ojo sino que vamos a aplicarlo más o menos como para que se una el rabito de la ceja un poco con el final de nuestro párpado móvil. Ahora sí aplicaremos de nuestro trigo de sombras de la línea Natura 1 en 3D. Este color cobre que es precioso, es bastante brillosito y la verdad que me encanta. Lo vamos a aplicar desde la mitad del párpado móvil hacia la parte del rabito del ojo a toquecitos con esta mini brocha que viene también con esta línea de Natura 1. Bien, vamos a difuminar bastante para evitar que tenga bastante color. Bien, a continuación utilizaremos el color plateadito de este mismo trío y lo utilizaremos desde el lagrimal, desde la parte interior del ojo hacia la parte del medio y trataremos de difuminar de una manera bastante uniforme para que no se note la transición entre este color plateadito y nuestro color cobre espectacular. Ahora sí, con el color marrón, ese color más oscurito, vamos a demarcar mucho más en la parte de la cuenca del ojo y así ayudaremos a generar esa combinación de colores tan bonita que está quedando. Tendremos que difuminar de una manera bastante suave para no perder los tonos, para no mezclarlos mucho. Bien, haremos una V invertida en la parte del rabito del ojo para más o menos fijar o para definir nuestro ojito. Ahora sí, si ustedes desean tomar un poquito más de color o que se note un poco más el color cobre, vamos a aplicar con el de estos mini aplicadores y lo utilizaremos a toquecitos. Bien, de esta manera estamos depositando mucho más color en la parte media del párpado móvil. En la parte inferior también ustedes pueden ver ya lo final, los últimos retoques ya para quedar con el maquillaje. A continuación vamos a utilizar de nuestra paleta de sombras Naked 2 el tono más claro, un tono pastel para el hueso de la ceja. A continuación procederemos a delinear nuestros ojitos y prácticamente este es el look que ya va quedando. Utilizaremos de nuestra máscara de pestañas D-Rill en todas nuestras pestañitas desde la parte de la raíz hacia las puntitas. Bien, queridas amigas, prácticamente este es el look que está quedando. La verdad que es bastante bonito, bastante sencillo, bien práctico de aplicarlo. Ustedes pueden utilizar unos tonos alternativos, no necesariamente les digo que utilicen esta línea o este tipo de sombras, sino que ustedes pueden matizar, pueden combinar conforme a todo lo que ustedes tengan, todo su maquillaje. Bien, queridas amigas, este es un pequeño tutorial que les traigo para el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse a mi canal y si es que les gustó, darle manitas arriba y nos vemos en el siguiente video. Miren, acá pueden apreciar finalmente ya una parte adicional al video, son más o menos en un zoom para que ustedes aprecien cómo es que se ve. Bien, queridas amigas, nos vemos prontito, prontito. Bye.